Después de celebrar ayer la fiesta del bautismo del Señor, en este lunes 10 de enero recordamos, entre otros, a San Aldo, un santo muy venerado en el norte de Italia. Las noticias sobre su vida nos llegan a través de la obra geográfica de los jesuitas, continuadora de la ingente labor de recopilación de las vidas de todos los santos de la Iglesia Católica, iniciada por el padre Jean Boland en Amberes en el siglo XVII. Su nombre también aparece en el martirologio benedictino, lo que parece indicar que fue monje de esta orden en el monasterio fundado por San Columbano. La tradición afirma que este santo fue carbonero en Pavía y probablemente lo fuese mientras consagraba su vida a la oración en el monasterio. Sus reliquias reposaron primero en la capilla de San Columbano y después en la basílica de San Miguel de Pavía, donde hoy se veneran. Su fiesta se celebra hoy y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Aquí nos vemos.